¡Vamos! Muy bien, muy buenos días, nos encontramos acá en el Estadio de Talavera Haciendo la cobertura en vivo, la transmisión en vivo por este 194 aniversario de la decreación política de la provincia de Andahuayla Donde se viene desarrollando este torneo nacional de Chupito, denominado Señor de Huanca, en su etapa eliminatoria A todos los señores aficionados a este deporte rey, la Municipalidad Provincial de Andahuayla Viene desarrollando el torneo nacional de Chupito infantil en su modalidad 7 En coordinación con la Academia de Fútbol, Fútbol Club Señor de Huanca Que este evento se viene desarrollando en su etapa clasificatoria en el Estadio de Talavera En coordinación con la Liga Provincial de Fútbol, presidido por el profesor Mauro Salazar Arandia y el señor próspero Buleje Ochoa Es así que podemos apreciar acá a los jóvenes deportistas aficionados a este deporte rey Bueno, cabe mencionar también que la final se desarrollará en el Estadio de Paltas Y la hora de sorteo para los clasificados para esta etapa será el día domingo, mañana 16 de este mes a horas 8 y 30 am Nos desplazamos a otro escenario deportivo donde podemos apreciar a estos jóvenes deportistas Dirigidos obviamente acá por el profesor que está, como podemos apreciar Bueno, reiteramos que el sorteo para los que, para los clasificados Para esta gran final será el día de mañana, domingo 16 a horas 8 y 30 am Por no, obviamente cumpliendo con el cronograma de las actividades por el aniversario de Andahuaylas En presencia de los jurados y autoridades, así como los delegados de los equipos clasificados Bueno, también nos informan que la premiación a los ganadores de la categoría 8, 10 y 12 años Se realizará el día martes 18 de junio a horas 5 pm en el ZUM de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas Acabemos a los futuros crack del balompié peruano Llamémoslos así, los futuros pues, las futuras estrellas que nos representarán Pues no solamente a la provincia de Andahuaylas Si no, ¿por qué no decir también a nuestro querido pan, a nuestro querido país? Acabemos también a los profesores que van apoyando en este torneo Bueno, un saludo, un saludo también Bueno, los organizadores acá nos informan también que se dará el reconocimiento al mejor jugador Y mejor arquero de cada una de las categorías Esto, propiamente, que se realizará el día martes 18 de junio a horas 5 pm en el ZUM de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas Acá podemos apreciar a los futuros talentos Es que son talentos en verdad Vale la corrección del caso Son unos talentos Bueno, acá vamos a hacer una pequeña entrevista al presidente Sergio Pichiba Aroni Quien es el encargado de acá, de llevarse a cabo, pues, este torneo nacional de un futbol Señor presidente, su apreciación, por favor Muy buenos días, muchísimas gracias por su tiempo Este, efectivamente, ¿no? Como usted estaba comentando Que hoy día se está haciendo la clasificación Para que mañana en el Centro Poblado de Palta Se realice lo que es el final, ¿no? Y para lo cual también agradecer al señor alcalde Por haber Por haber hecho Estas actividades Y aparte de eso también por haber hecho Participar en su cronograma de actividades, ¿no? Y para ello, pues, invitarle a todo lo que es Este Los padres, a todos los Amantes del deporte rey Que es el fútbol Y por ello, pues, estaremos esperando Con brazos abiertos arriba En el Centro Poblado de Palta Bueno, bueno, coméntanos un poquito más La final se va a llevar a cabo el día de mañana Me informan Sí, efectivamente Mañana a partir de las 8 y media de la mañana Se estará realizando el sorteo correspondiente Y entonces mañana en transcurso del día Se va a realizar la final Bueno, quería que nos ratifique La premiación me informa que se va a llevar a cabo Pues el día martes 18 de julio Ahora 5 pm ¿Es correcto? Correcto, efectivamente, ¿no? Y también es agradecerle a lo que es Al alcalde provincial Señor Abel Gutiérrez Hueso Por habernos donado las premiaciones Que se van a otorgar Bueno Bueno, pues, reitero y me sumo Y muchos éxitos acá Muchos éxitos, señor Sergio Pichiba Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más le puede decir a los jóvenes deportistas? Pues a los jóvenes que Quieran ser o no De forma directa o indirecta Pues no Se vienen sumando acá ¿No? A practicar este deporte rey Lo vamos a llamar así Al funbito, ¿no? Que se viene desarrollando acá ¿Hay manera todavía que se inscriban? Las inscripciones están cerradas ¿Cómo está esto, señor Sergio? No, efectivamente Este, las inscripciones siguen abiertas Se pueden inscribir hasta El día de mañana Hasta las ocho de la mañana ¿No? Cosa que ya para las ocho y media Ya se efectúa ya lo que es El sorteo correspondiente Y invitar también De nuevo, ¿no? Lo que es para Para que puedan participar Todos los centros educativos También, este Podrían ahí participar, ¿no? Sí, está abierto todavía aún Excelentísimo Bueno, muchas gracias, Sergio Muchas gracias Un gusto Que tenga un buen día Bueno, amigos, seguimos acá Desde, bueno, pues Desde la Desde el distrito de Talavera Desde el estadio Del distrito de Talavera Donde se viene desarrollando Pues esta etapa eliminatoria Del torneo Nacional de Subito Señor de Huanca A ver, vamos a ver Un poquito acá A los jóvenes Practicando Este deporte rey A ver, vamos Como se puede apreciar La emoción Está por parte De acá De los profesores Que acá, pues Están Apoyando Este gran torneo Talavera 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 Bueno, así es en efecto Acá los Uy, caramba Gracias, es asco Bueno, así como se puede apreciar Como se puede apreciar también los pequeños Nada que envidiar A otras etapas donde se viene, donde se practica Y pues Hacen gala De sus habilidades Cada uno de estos jóvenes deportistas Bueno, saludos, saludos acá a todos los niños Bueno amigos Nos encontramos acá en Talavera Y retornamos dentro de breve Desde otro punto donde se viene desarrollando pues otras actividades Que se viene desarrollando por los 194 aniversarios de la creación política de nuestra provincia de Andahuaylas Bueno, hasta más luego Retornamos en breve Gracias, es el que se viene desarrollando por los niños Gracias, es el que se viene desarrollando por los niños